hola a todos mirar qué forma más diferente de empezar hoy aquí tengo hoy la compañía que está lloviendo fuera y me dejarán grabar me da a mí que no porque rollo encima rollo saluda saluda cariño saluda rollo encima se ha puesto a darme si es algo claro y se ha puesto a ayudarme así me está sacando del carro las fundas está comiendo un espectáculo una cosa que os quería decir el carrito este tan maravilloso que me cogí en ikea aquí podéis aprovechar para poner los imanes que siempre se me olvida y aquí tengo esta cajita veis como tiene ahí los imanes podéis meter cualquier cosa bueno bueno habéis visto que esta es la forma un poco atípica de empezar pero es que justo estaban calladitos tumbados aquí en el porche que está hecho una pena de pero bueno es que está lloviendo y justo ha sido que iba a darle al play para grabar y se han puesto los dos a ladrar espero que se quede así que no nos moleste mucho y bueno lo del carrito es que siempre que lo veo me acuerdo digo eso tengo que decir a la chica por si alguna está dudando también que sí que se pegan los imanes porque hay veces que hay cosas de hierro de estas que no que no pega el imán bien pues aquí sí que se pueden dejar y bueno yo voy con mi carrito a todas partes no iba a grabar este mes vídeo de avances no es que no tenga avances pero bueno tampoco son muchas cosas pero al final he decidido hacer un popurrí porque iba a separar la costura creativa de del punto de cruz pero luego he pensado para qué es que para que si realmente si realmente en costura creativa he cosido prácticamente lo mismo o sea es que es funda 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 digo es que va a ser un poco monotema entonces digo bueno pues hago un poco popurrí y a la vez que os enseño la costura creativa que he hecho durante este mes pasado os enseño también el punto de cruz los avances que tenga vale así que vamos a ello bueno pues el primero como siempre es el parpe el píper el píper min parpe el sal bueno para todas las todos los proyectos que tengo en marcha los suelo meter dentro de estas fundas que me hago yo y bueno pues este es el primero que también me habéis preguntado cómo me organizo pues en este caso está la cajita y el corta hilos aquí porque este este proyecto al ser chiquitito me lo llevaba al hospital cuando cuando se podía ir al hospital con mi niña porque ella iba a rehabilitación y yo estaba esperando allí una hora y media o así y yo me lo llevaba vale pero normalmente no meto nada más que los hilos o sea suelo tener los hilos el proyecto si coge y el esquema vale ya está y tengo luego en el carrito este puesto una bandejita donde puedo donde tengo todo para universal como yo digo para todos vale bueno pues empezamos con este mirar no le voy a sacar del bastidor porque bueno se ve bien me pongo aquí para poneros la foto veréis que llegué tenía estos hasta aquí hasta este hecho el mes pasado y bueno he avanzado ahora ya lo acerco así he avanzado estos y estos vale ya nos queda muy poquito nos queda esta semana de aquí que es uno así grande y esta fila de aquí y luego ya pues cada una decidir el borde bueno hay gente que ya lo tiene hecho yo no he decidido nada porque tampoco sé lo que voy a hacer con él entonces tampoco quiero meterle ahí un borde y estará cuando no sé todavía ni lo que voy a hacer vale y bueno la tela que estoy usando es una ida 18 con lures con y así le llevo vamos a por el siguiente este es otro sal al que estoy apuntada con unas amigas es de la casa little house y también como veis tiene su bolsita de proyectos vamos a enseñar lo vale aquí lo tenéis tengo que hacer un inciso veis el fondo ya de navidad porque seguimos en otoño que podría haber seguido con el fondo de otoño pero a mí me pierda la navidad o sea me apasiona el me apasionan los colores de la navidad el sabor el olor todo todo lo que tenga que oler a jengibre a canela a turrón me encanta me encanta soy una loca de la navidad y he decidido como están las cosas como están este año este fin de yo creo no lo sé pero yo creo si no es este fin del que viene voy a decorar ya toda mi casa de navidad y tenía este fondo y digo para qué esperar más si es que ya están los turrones en todas partes que sé que hay mucha gente que le agobia ya pero es que es así a mí me encanta y bueno pues vais a tener fondo de navidad pues hasta hasta el 8 de enero lo siento para que no le guste pero mirar qué bonito mirar qué bonito esos acebos es muy bonita la decoración de navidad bueno pues no me enrollo este es el siguiente el estaréis viendo por aquí una foto por aquí os la pongo una foto de la entrada anterior que llevaba vamos a ver como lo partiendo lo en trozos no el primero fue el árbol el segundo la casa y el tercero este árbol que fue el de octubre esto da la cenefa esa y el arbolito con la señora la artillita que van así como en simétrico y aquí en vez de tener una cestita pues tiene esta señora una gallina ahí y este mes nos toca como me he pasado un poco con los avances se supone que sólo tendría que tener esto pero bueno como ya estamos en noviembre y vayan bastante entrados bueno pues he empezado ya con la de noviembre así que el mes que viene pues os la tengo que enseñar ya terminadita vale es un gráfico que a pesar de que parece así a ver es sencillo pero que tiene sus puntadas porque tiene sus puntadas este lo estoy haciendo en una lugar a 25 y mi organización en este es así estas tarjetitas que se les hace el agujero yo le pongo con frisión el número del hilo y de aquí voy cogiendo las hebras y aquí tengo todos los hilos de este proyecto luego cojo hago así y a guardar bueno pues segundo enseñado mirad el tercero es este sal de la calle nevada y os lo enseño aquí porque también hay que enseñar la bolsita vale esta bolsita es nueva es una de las bolsitas que ha avanzado en este mes estas que están hechas con entretela dura me he dado cuenta me gusta más rematarlas así por fuera vale las que hago con guata me gusta más darle la vuelta y que la costura quede por dentro y bueno pues mira es de gatitos una tela que cogí que he hecho también bastantes mascarillas en este caso veis corte este trozo porque quedaban los gatitos si continuaba por aquí quedaban los gatitos al revés entonces corte y cosí y bueno pues y aquí igual corte y cosí para que quedaran los gatitos boca arriba este no he avanzado mucho pero bueno os os enseño os pondré el avance el anterior no es mucho o sea es poquito creo que llevaba eso y algo de por aquí pero no mucho y bueno el folio va hasta aquí sería esto todo esto y se supone que todo esto lo tenía que haber hecho para el 1 de noviembre pero no me apetece bordarlo así que lo voy a hacer y me encanta y me está súper encantando pero yo tengo un problema es un problema cuando a mí me gusta mucho un proyecto y lo hace muchísima gente a la vez me satura y este proyecto se supone que era un sal para ir haciéndolo poco a poco pero evidentemente como todas teníamos el kit pues cada una pues no y si te apetece pues avanzó un folio otras ahora otras lo han terminado que me parece genial porque es que para eso es tu kit sabes para hacerlo como te venga en gana pero a mí me ha saturado o sea lo voy a hacer pero no voy a no voy a cumplir evidentemente no estoy cumpliendo los plazos y voy a ir a mi ritmo y poco a poco porque cuanto más lo veo más lo veo más lo veo más lo veo más me satura es como que no tiene el aliciente de ver cómo va quedando porque ya lo estás viendo sabes hay personas que esto les encanta pero a mí particularmente no me gusta que no me gusta que me lo que es el estar metiéndolo por los ojos todo el día todo el día no puedo no 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 me gusta coser así y como se trata de disfrutar pues quiero disfrutar es este es precioso de verdad que terminado queda divino pero es eso que yo tengo toda esta parte terminada hasta abajo y me queda muchísimo pero bueno que no me agobio que voy a mi ritmo que cuando la cabe lo he acabado y se finí vale no sé si os pondré la foto de cómo iba en la anterior vale yo creo que os la estaré poniendo por aquí bueno y el último sal al que estoy apuntada es el sal de rebeca del canal de bordando conmigo nos propuso varios kits de esta marca de la marca letty steed y yo elegí este los otros eran también pero bueno son preciosos que no descarto hacerlos en un futuro y yo he empezado con esta no porque esté aquí la primera sino porque era empezar con este o con este y al final dije bueno pues con la furgoneta que me gusta mucho y aquí también os tengo que enseñar la bolsa aunque esta creo que la habéis visto ya y bueno deciros que es que me encanta esta bolsa que me encanta es que es tan bonita me gusta muchísimo está como veis sí que la no reposaban di la vuelta esperar un momento no sé ni por dónde iba no sé ni por dónde iba ya sabréis por qué no bueno el caso que esta es otra bolsita está en beige en vez de las costuras por fuera las tiene por dentro remataditas con una con una tira también vale y bueno estoy encantada encantada con esta funda de navidad vale pues esto aquí y el proyecto está aquí bueno pues así lo llevo veis que hoy me quedaría muy poquito el bastidor tengo que decir que me encanta es un bastidor nurge o no sé cómo se dirá este es la talla 3 hay cuatro tallas hay una más pequeña y luego hay dos más grandes y estoy totalmente encantada con ellos pero en principio o sea es que tensa la tela fenomenal y este que lleva al ras la tela porque es pequeñito pero para estos así chiquititos me encanta y el este es un esto bueno está ahora abajo porque lo he bajado para que salga el pero yo lo subo de aquí del palo vale veis lo subo para bueno lo subo para arriba vale y me lo pongo entre las piernas y a mí este me funciona genial porque tienes cada labor en un bastidor vas cambiando simplemente aquí en él en el soporte este de aquí lo único que tienes que cambiar el bastidor y a mí este me funciona muy bien este este pie de bastidor junto con el pusilú con el otro más grande del besi bueno el besi son los dos el pusilú vale es que el que es de pie me encantan y bueno así llevo a ver qué he hecho he hecho que no se ve a que lo he levantado tanto y lo llevo así vale supongo que para la siguiente entrega evidentemente ya os lo habré enseñado terminado no sé si lo voy a a terminar como vienen aquí con bastidores o le voy a hacer tipo un pinky de estos que van con otra telita por detrás y así encuadrado o no sé no sé cómo lo voy a hacer vale pero bueno de momento lo quiero terminar y bueno este es mi avance a ver para las cotillonas está bien en una ida a 18 vales vaigar y el imán que sé que os está gustando se lo cogía tati de los kits de tati que ahora por el momento no está cogiendo pedidos pero nada en nada en nada vuelve a coger otra vez pedidos vale y bueno el siguiente que he terminado esperar un momento el siguiente que termine muy determinado mis ganas el siguiente que os enseño es este que me tiene robado el corazón lo está haciendo rebeca también y hablo con ella y estamos las dos enamoradas ella lleva bastante más avance que yo yo llevo muy poquito todavía pero en cuanto termine el sal de justo de rebeca y algunos adornitos que quiero hacer de navidad me voy a poner a tope porque es que la foto ya me ya me enamoró ya me parecía precioso pero es que al ir haciéndolo puntada puntada cada vez me gusta más o sea es una maravilla de verdad es una maravilla y este también os tengo que enseñar la fundita que he hecho vale esta también es súper mona está al contrario que la otra va rematada por por fuera ahí no os he dicho en las últimas fundas les he puesto por aquí cuando he hecho la costura de refuerzo no de asiento vale he usado puntadas especiales de la máquina que bueno que para eso las tienen y estas son como unas hojitas de acebo que me han parecido chulísimas veis que hojitas más monas esto es ahí que de vez en cuando darle ahí salida a las puntadas y mirar que tela más chula es preciosa y rematadita con la misma tela de dentro vale la otra anterior creo que también lleva remate si esta que os he enseñado son estrellitas vale son como especie de estrellitas la veis por aquí chulísimas bueno y este le llevo así no no he cuadriculado la tela simplemente para hacerme una idea voy haciéndole a lo mejor la intersección de los cuadrantes así un poquitín y bueno esto si son las marcas que hice al principio para cuadricular porque tiene cuatro folios y bueno no llevo ni uno vale porque este folio llega hasta ahí arriba son folios grandes de todas formas porque imaginaros todo el proyecto dividido en cuatro y bueno pues llevo esto pero mirar o sea es que es una maravilla la el efecto que tiene esa rueda metida así en el hielo el hielo en sí que es que es no sé a mí me tiene loca esto de estos difuminados de aquí es que no puedo parar es que tengo unas ganas de cogerlo increíble lo que pasa que quiero terminar lo otro que oye como son adornos de navidad pero este yo creo que no le voy a dejar bueno eso digo yo no le voy a dejar aparcado digo hasta que no hasta que no le acabe pero no me creáis vale pues estaré poniendo por ahí como lo llevaba el mes pasado y esté bien en una en una caída 16 si un color blanco bueno ya lo estáis viendo y es un kit de lucas de la marca lucas que me tienen lo quita lo quita bueno pues el siguiente es este como veis todo muy invierno navidad todo me encanta ya lo he dicho no te repitas pesada bueno pues este le tuve muy parado vamos ha estado parado casi un año y le he retomado y quiero quiero no parar hasta terminarle tampoco pero claro tampoco quiero terminar el coche tampoco es que no se puede con todo sabéis entonces una cosa es querer y otra ya es poder directamente poder y bueno yo creo que tenía 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 hecho bueno está hasta que ya la terminé esta orejita la la carita del red del alce y esta parte así más más clarita de os estaré poniendo foto por ahí de cómo lo llevaba y dejamos aquí y os enseño primero la mirar qué chulada la funda que tengo esta ya no tenía más de navidad porque las tengo con otros proyectos y le puse aquí a frida calo ahí con madre mía si vienes lo que me trae rollo un plato de una maceta mirar por favor no os asustéis del porche que está hecho una caca mirar 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 así 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 es un cachorro mil Thyme tal vez quandero está con eso espero que no haga mucho ruido no nos molestan otras cosas aquí tengo todo metido el o de los hilos tengo mirar En este bastidor que también es de la marca NURGE, estos también tensan de lo lindo Le tengo aquí sujeto con una pinza de estas Y bueno, no es que sea espectacular el avance, he avanzado algo por ahí, poquito Y bueno, luego ya he terminado todo lo que había por aquí Los dos orificios del hocico estaban en blanco, vamos, sin cubrir Y ya están cubiertos y ya he terminado aquí, estaba con una especie de un folio Y ya ha empezado esta parte de abajo que va hasta aquí Todo esto es también parte del cuerpo, de la carita, bueno, del cuerpo del alce Y me gustaría seguir avanzando con él Y ya solo quedaría luego, quiero terminarle el punto lineal Y ya me pondría con la última elasta Pero ya ir terminándolo todo Y mirad lo chulo, es que tiene una cara preciosísima, es una chulada Bueno, esto no lo he hecho yo, es un neceser comprado en primar de Harry Potter Y aquí os tengo que enseñar lo que llevo avanzado De este organizador de avalorios Vale Esperad que lo voy a sacar de aquí, evidentemente no, si no, no se ve Mirad Llevo este trocito, son unas rosas, ahora os lo enseño Y esto va luego, esta tapa cosida a esta por todo el borde Con un hilo que viene Y esto se abre así Lleva imanes Y ahí llevo todos los avalorios metidos de este proyecto Esto también se lo cogí a Tati Bueno, este en concreto fue un regalo suyo Vale Esperad un momento Bueno, os pondré una foto de como es el proyecto con las flores Porque es que ahora no puedo meterme para adentro Porque si no, el rolo se me va a comer todo esto de aquí Vale, pero es precioso Son unas rosas Así en tonos morados, rosas Aquí tiene pues eso, las hojitas Y queda precioso ¿Veis? Que cosa más preciosa Queda divino Vale Bueno, pues este también le tengo ahí un poco paradete Pero bueno Lo mismo Poco a poco Bueno Hemos terminado con todo lo de punto de cruz Ahora continúo con la costura creativa Que ya os he enseñado unas cuantas bolsas Pero Ah bueno, mira, me falta una cosa Bueno, esta bolsa no es nueva ¿Vale? Ya la he hecho Pero he retomado Muy poquito Porque este kit de la marca Dimension Es este kit de la marca Dimension Que empecé el año pasado Que empecé el año pasado y también lo dejé a medias Y bueno, lo he retomado Le he dado unas poquitas puntadas Si encuentro la foto del avance Os lo pondré Pero vamos, yo creo que llevaba Llevaba lo que es del Papa Noel Y un poquito de azul por aquí He ido terminando todo eso azul más oscuro ¿Vale? Que tampoco es que quede mucho No queda mucho Pero Ya es lo que os digo Que un poquito de uno Un poquito de otro Otro poquito de otro Pues al final Es lo que pasa Me gusta mucho como queda Y luego sería solo recortar Aquí en este caso No viene ni fieltro ni nada Te tienes que buscar tú un poco la vida Pero bueno Es Es lo que hay Bueno Pues Este es el último Que me quedaría ya por enseñaros Y ya vamos con las bolsas Mirad Esta Que chula Es Como tipo Halloween Pero bueno Que puede ser también De Otoño misma ¿Sabes? Que no No es exclusiva de Halloween Que bueno Tiene ahí Las telarañas Así Los tonos naranjas Así Todo esto Que invitan todo A un poco más a Halloween Pero bueno Chulísimas De esta he hecho también Mascarilla ¿Veis? Esta la he rematado también Por Por fuera Y esta es otra de las De las fundas Y con la temática Halloween He hecho esta También Esta He puesto Estas cremalleras Que compré De metal Pero no estoy nada contenta Con ellas Me dijisteis que En una de Harry Potter Que os enseñé Que le pusiera Que le pusiera Jabón Pero ni Ni con esas No No Son muy chulas Tal Pero no me No me convencen No No me gustan Pero bueno Ya están puestas Ya están compradas Así que Pero Ya os digo que no Que Que no me van Esta es otra Esta mirad Que bonita En motivos de costura Que tanto nos gusta Así con rosita Que mona Esta os enseñé Las telas Y estas son Las cremalleras Favoritas Para mí Ay mirad Que no os he enseñado Aquí en esta Le puse Unas tijeritas Claro Como va Con motivos De costura Veis La costura De refuerzo Le hice Unas tijeritas Vamos Le hice Mi máquina Le hizo Aquí Unos gatitos Veis Unos gatitos Y aquí En esta Es un zapato Este Si es como un zapato Pasa que con este color No se ve muy bien Como si fuera un zapato De bruja Me parecía a mí ¿Vale? Es un zapato Que no tiene que ser de bruja Pero que me recuerda A mí los zapatos Así de bruja Y Esta Que No sé si os la he enseñado No lo sé Tenía mis dudas Esta Que es la que Yo creo que sí Que en el tutorial Os la enseñé Que está Veis Estas están rematadas En el exterior Y esta en el interior Que también es muy bonita Con estos motivos De costura Estas están vacías Esto no puede ser Esto hay que llenarlo Y otra de navidad Que hice Que esta es Un patrón más chiquitito ¿Veis? ¿Vale? Está por aquí Y así Y así Queda un poco más pequeñita De ancha es igual A esta le puse Unos lacitos Ahí De costura De refuerzo Y esta Aquí he metido Estas casitas De... Este es un kit de Amishok De imitación de Dimension Que... Pues lo tengo así Esta es la primera La verdad que le queda Muy muy poco Que si me pusiera con ella Yo creo que en un par de tardes La termino Pero... Eso, ¿no? Lo habéis entendido Pues ya está ¿Y qué más? Bueno, pues os enseño Todas las mascarillas Bueno, estas son Una mínima parte De las mascarillas Que he hecho En este mes me refiero No en general Porque en general No puedo ni contarlas Porque también trabajé para... Como ayudando Para las... Residencias de ancianos Y ahí hice Pues yo que sé Un montón Y bueno Pues veis De temática Halloween Están terminadas ¿Eh? Solo es meterle La goma por el canutillo Y aquí Bueno, muchas de ellas Las habéis visto El que haya visto El tutorial Este modelo Les gusta mucho A mis hijas Les encanta Como quedan Como se ajustan La forma De lo de la nariz Y bueno Pues Mascarillas ¿Veis? Muchas coinciden Con las bolsas Y bueno Estas son dos Pues porque Como tengo dos hijas Pues una para cada una Hay veces que las quieren repetidas Esta es otra Y esta es otra ¿Vale? Estas son las mascarillas Y yo creo que ya me queda Ah, vale Me quedan un par de cosas De costura Por enseñaros Que una es Esto Que bueno Os voy a hacer un adelanto Aunque no debería ¿Vale? No debería Con las telas Que me mandaron En la Que me entraron En la caja De creative notion Que os pondré Por aquí El enlace Al vídeo Que no os lo tenéis Que perder Si os gusta La costura ¿Vale? Y me entraron Una Una colección Bueno Parte de una colección Y venía para hacer Y venía para hacer un delantal Pero yo como no No uso delantal Pues lo que he hecho Es cortarlo también En cuadritos Como venía Y voy a hacer un proyecto Que es una sorpresa Que ya tengo la tela cortada Lo que más se tardaba Era en unir los cuadrados Ya los tengo unidos ¿Veis? Y ya tengo aquí La trasera La guata O sea Ya lo tengo todo ¿Vale? Entonces Pues eso Que nada Os hago Un tutorial Con esta Con esta maravilla Esto es sorpresita Sorpresita ¿Vale? Voy a hacer Esas tiras Os voy a hacer varios Tutoriales Voy a empezar a hacer Tutoriales Pues no voy a abandonar Nunca el punto de cruz ¿Por qué no? Porque sería mi perdición Porque yo Adoro el punto de cruz Pero voy a ir Introduciendo Cositas de Más cositas de costura También tengo en mente Unos saquitos térmicos Que bueno Van a ser sorpresa Pero Sí que los quiero hacer Con vosotras Por si alguna Se le ocurre Pues para regalarlos Para navidad O algo de esto Y Quiero hacer también Bueno Varias cosas No voy a adelantar nada Porque no Y Ah que me falta Ay sí 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 Es que también He usado mucho 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 tiempo En Mirad Mirad Que maravilla Esa mi cajita Esta Oh Que me gustan Las cajas En Hacer Todos estos Bueno Aquí llevo Estas agujas Que son Una maravilla Las Milward Y Llevo los útiles Esto también Es una maravilla Una maravilla De verdad Porque aquí Llevan las agujas Enhebradas Es una maravilla Lo enseño No me acuerdo En qué vídeo Ahora mismo Pero os lo enseñé Os dije Cómo funcionaba Está fenomenal Mi hilo favorito El maravilla Y aquí Me pongo Yo aquí Unos cuantos Papelitos Unos cuantos Papelitos Plantillas De papel reciclado Vale Mirad Papel reciclado 100% Vamos Cojo unas telitas Y cuando no me apetece Ya bordar más Me pongo a hacer Hexágonos Y esto nada Esto yo creo que me los hice En una tarde Todos estos Mirad Todos estos hexágonos Me los hice en una tarde Y bueno Pues quiero ir aprovechando Telitas que llevan ahí Muchísimo tiempo Y que hay trocitos Que no valen tampoco Para hacer nada grande Y poquito a poco Y creándome una Una colcha Para No para mi habitación Sino para el sillón Para el sofá Para ver la tele Vale Luego le pondré Una coralina O algo así Calentito por detrás Y bueno Pues Esto también Me entretiene muchísimo Cuando ya no me apetece Mucho bordar Me pongo a hacer Uy Se me ha olvidado Me pongo a hacer Hexágonos Y aquí En esta maravillosa Caja que me traje De Galicia Uy de Galicia De Sevilla De Sevilla Tengo estos Que también me los hice En otra tarde Estos son más chiquititos Voy a hacerme Un neceser De estos De Tres Cuatro cremalleras Se llama O algo así Pues quiero Usarlo de costurero Para guardar Estas cositas No tener que estar Siempre con Pues Para guardar Las cositas Los papelitos El ovni Este como yo le llamo Las agujas El hilo Para no llevarlo a la vez Con los hexágonos Y Se lo he visto A una chica Del canal Coso que te coso Mari Carmen Y es una buena idea Quiero hacerme Quiero hacerme Yo uno Y lo voy a hacer Con hexágonos Y estos son Más chiquititos No sé cuántos Me faltan Todavía Pero me faltan ¿Vale? Y yo creo que Ya está Bueno Antes de irme Quería mandar Un beso Muy 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 Fuerte Y muchos Ánimos Y mucha fuerza Eso es lo que hace falta A Verónica Mandujano ¿Vale? Cariño Ya verás Como todo Te va a salir bien Y Mucha fuerza Mucho ánimo Y aquí estoy Para lo que necesites ¿Vale? Muchos besos Ya os he enseñado Todo Y Yo creo que no me falta Nada que deciros Ahí sí Una cosa muy importante Que muchísimas gracias Por todos los comentarios Que me habéis dejado En el último vídeo Porque Os dije que Cuando tú Pues usas tu tiempo En hacer un vídeo Que si pones el fondo Que si tal Que si lo editas Que le pones mucho cariño Yo por lo menos Lo hago así Le pongo mucho cariño Entonces Una forma Para devolvernos A nosotras Para que Pues te apetezca Seguir haciendo vídeos Es que A alguien Le gusta Que Que no han pasado Por el vídeo Y haz Vaya Sabe Sino que Ay sí Me encanta Eso nos alimenta bastante Y bueno Ya si de paso Eres nueva Acabas de llegar al canal No me conoces Pues échale un vistacito A mis vídeos Y suscríbete Si te suscribes Es totalmente gratuito A mí me hará Muchísima ilusión Y a ti te avisará Siempre YouTube De los vídeos Que yo Que yo vaya Que yo vaya Colgando ¿Vale? Es el botoncito Bueno La palabra roja Que viene aquí A la Abajo O de aquí A la derecha Pones suscribirse Luego te salen Tres campanitas Eliges la de todas Y así Pues Todos contentos ¿Vale? Que muchísimas gracias De verdad Que ya somos un montón Y que espero Que sigamos creciendo Todos juntos Y Y haciéndonos un poquito Felices los unos a los otros ¿Vale? Hakuna matata ¿Vale? Vive y deja vivir Es súper importante Besitos Adiós 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 Adiós